hola ha sido un día un poco largo pero aquí estoy y voy a grabar la parte 2 ya publiqué la parte 1 y si no has visto la parte 1 es bueno mirar parte 1 antes de mirar parte 2 la segunda parte yo sé que en la primera parte babycita estaba ladrando y yo estaba un poco distraída pero igual lo publiqué porque no sabes cuánto me cuesta expresarme claro expresarme español si es es más difícil mi lenguaje nativo es inglés eso es como una capa no pero como un reto una capa de reto de la expresión pero no sólo es eso el tema de español en general me cuesta mucho tengo un mundo interior y no digo que soy la única pero tengo una mente muy vasta y activa y un mundo interior muy infinito y siempre me ha costado como traducir lo que tengo adentro en de una manera elocuente y conciso con mis palabras las palabras nunca son suficientes pero por eso existe el arte tampoco es suficiente ningún ser humano va a poder realmente traducir su mundo 100% con con cualquier vehículo pero intentamos entonces no te puedo prometer que no voy a dar vueltas pero también te puedo prometer que voy a decir cosas que son importantes para mí son importantes yo no comparto estos temas para ser escandalosa y polémica comparto estos temas justamente porque quiero expresarme es algo que vengo toda mi vida practicando no la expresión y en los últimos años he podido vivir súper fuertemente el costo el costo de la autocensura siento que hay un costo hasta espiritual pagas con un pedacito de tu alma cuando te autocensuras y tú dices wow que fuerte es buena eso la autocensura es parte de la vida no tú te vas a una entrevista en el trabajo y te vas a censurar no vas a decir todo lo que vas a decir en una fiesta con los amigos y ahí no vas a decir todo lo que vas a no vas a decir y no vas a actuar igual que con la familia en el trabajo etcétera o sea entiendo por un lado que la autocensura es parte de la vida del día a día y también entiendo que en los últimos años con lo que ha pasado y con con tanta 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 división en el mundo la expresión verdadera la búsqueda de la verdad está siendo aplastado por una censura excesiva constante y vigilante entonces como a mí me ha pasado siento mucho mucho que yo que siento que tengo que ser como súper hiper vigilante sobre con este grupo que puedo decir que no puedo decir no yo siento que me he cerrado bastante yo siento mi ser más cerrado que antes y siento que siento más siento desde desde muy desde muy profundo siento me siento más aislada porque hay temas que no he podido hablar mucho a mí la verdad es que yo desde 2020 escribo cosas sobre los bosales y sabes en 2020 y todo esto tiene que ver con el tema de trans ok en 2020 me fui a la selva a hacer una dieta me fui a Perú justamente cuando abrieron las fechas y escribí un post que voy a dietar dieta no es para bajar de peso una dieta es un una práctica espiritual puedes buscar qué es dietar en la selva fui a dietar y yo sabía que estaba dietando por la vida ¿no? porque esto lo escribió en un post que lo que está pasando en el mundo no solo es anti-humanidad sino es anti-vida y lo menciono y menciono el post porque como me doy cuenta que es la primera vez en mis escrituras que yo empecé a decir anti-vida ¿no? a empezar a usar ese vocabulario de ah ok ok estamos mal yo sabía antes antes de 2020 que estábamos mal ¿no? por eso mi insistencia tanto en todo lo que hacía antes ¿no? pero en 2020 empecé a darme cuenta es que no solo estamos mal estamos yéndonos hacia el camino exactamente opuesto al camino de la vida del amor de la belleza del Dios estamos yéndonos colectivamente hacia el camino anti-vida la agenda transhumanista es una agenda que básicamente está en contra de la vida está en su paradigma su cosmovisión es que el diseño de la naturaleza está roto la humanidad está rota la vida no funciona la naturaleza y su diseño tampoco y necesitamos la tecnología para salvarnos es una des 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 desvaloración es un rechazo al valor de la materia es un rechazo a lo sagrado que es el cuerpo es un rechazo a la muerte y un rechazo a la muerte es un rechazo a la vida entonces estamos yéndonos como colectivamente hacia un futuro como se dice dystopian dystopiano como un futuro de de película de ciencia ficción eso es grande y triste pero sabes no lo digo para yo no lo digo para como no lo digo para deprimirnos y yo sé que hay gente que que hay gente que que no sabe de lo que estoy hablando o sea no están no estamos en la misma onda para nada y eso está bien y esa gente no sé si todavía está aquí mirando este video estas vueltas que estoy dando pero hay otra gente que sí entiende un poco lo que estoy diciendo y también piensan como pero ¿por qué te enfocas así? tienes que enfocarte en lo bueno en lo que vas a construir en lo que quieres para el mundo no lo que no quieres para el mundo y eso es muy válido yo entiendo esa perspectiva y sí estoy haciendo cosas ¿no? estoy haciendo cosas y proyectos y planes y cosas bonitas y a la vez como siento la necesidad de como nombrar la distorsión ¿no? para así también hacer espacio y construir lo bonito pero nombrar la distorsión es importante también hay un lugar para eso y también hay lugar en el enfoque más como ya no importa tanto las agendas y nada o sea lo que importa realmente es lo que tú haces en tu vida en tu círculo más íntimo contigo mismo con tu corazón o sea el resto de tu vida es lo más importante y a la vez nombrar distorsión que vemos en el mundo y nombrar los grandes movimientos y las energías a veces distorsionadas que están empujando la humanidad eso eso es importante y por eso estoy haciendo este video ok hace varios meses aquí en Tennessee Tennessee es mi estado es donde vivo ahora donde estoy en este momento y aprobaron una ley que prohíbe que los niños menores de edad debajo de 18 años prohíben que ellos puedan tomar hormonas del sexo opuesto y prohíbe la ley que pueden hacer cirugías para cambiar su genital para mutilar sus cuerpos hay que decirlo para mutilar sus cuerpos y ser dependientes en la industria farmacéutica para toda su vida y cuando aprobaron esa ley gente que conozco en la zona por ejemplo algunas personas que también tienen proyectos y venden en los mercados donde yo vendo pusieron en sus cuentas de instagram yo no puedo creer que lo que lo que está pasando en nuestro estado transfóbico es horrible están atacando a la gente trans eso es eso es como estamos perdiendo derechos humanos y yo cuando leo eso pienso oh my gosh estamos en dos universos distintos eso no es transfóbico eso es honrar la vida el cuerpo del niño prohibir que alguien con un cerebro no desarrollado pueda tomar decisiones irreversibles si hablas con cualquier mujer quien a un momento de su vida toma la pastilla anticonceptiva tú vas a tener historias que dan miedo de cómo tomar estrógeno en forma de la pastilla cambia le cambia totalmente le quita a la mujer lo más sagrado que tiene que su ciclo su ovulación su menstruación su ciclo lunar no puedo imaginar cómo es para un cuerpo recibir una hormona sintética que no le pertenece y tú dices pero que los hombres tienen estrógeno las mujeres tienen testosterona claro pero según su diseño divino la intervención desde afuera con algo sintético y en cantidades no normales y con la intención de malograr la fisiología la función del cuerpo yo no puedo imaginar los efectos que eso tiene en la persona sea niño o sea adulto no puedo imaginar los efectos que tiene en su cuerpo físico su cuerpo emocional su cuerpo mental espiritual oh my gosh y hacer cirugías hay hombres que cortan el pene y hacen una vagina y el hueco que nunca va a ser una vagina pero el hueco que tienen cada día tienen que abrir porque es una herida que quiere cerrarse el pobre cuerpo piensa que está dañado porque está dañado entonces tienen que es como tener una herida abierta grande grande imagínate en la parte más sensible vulnerable de tu cuerpo y cada día no acariciarlo y ayudarlo a sanar como quiere el cuerpo sino hacerlo opuesto anti sanación anti vida entonces lo menciono así porque sabes saber que hay gente que piensa que esa ley es algo malo me hace ahora que voy a los mercados por ejemplo yo estoy más cerrada de verdad en todos los niveles de mi ser estoy más cerrada porque pienso oh my gosh aquí estoy en un grupo de personas que viven en una en un cuento de locura es como como tú piensas que los niños deben tener derecho de hacer eso en algunos estados cada estado es distinto en general en el sur de Estados Unidos los estados son más conservadores y en el noreste y el noroeste son más liberales y en algunos estados por ejemplo Oregon es legal para un niño o una niña de 15 años ir a una clínica y recibir hormonas de sexo opuesto sin el consentimiento de su papá y de su mamá de sus padres oh my gosh I mean las consecuencias es que como que es tan es tan loco que como que es tan loco like sabes es tan loco el cuerpo es el camino el cuerpo es el camino nuestra alma está aquí porque quiere un cuerpo el camino del ser humano es un camino de lo que llamamos en inglés embodiment o en español algunos lo traducen como encuerpamiento quiere decir que estás en tu cuerpo de hecho muchas personas en su camino de sanación todos de verdad es como vamos sanando traumas vamos sanando el sistema nervioso con el objetivo de estar cada vez más en el cuerpo ocupar habitar más nuestro cuerpo rechazar el cuerpo mutilar el cuerpo intervenir de una manera tan violenta con hormonas sintéticas del sexo opuesto eso es como es 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 un rechazo a a tu humanidad y a tu vida es un rechazo a la vida también no es como es demasiado triste es demasiado triste muy triste encuerpamiento es la práctica de un ser humano yo soy una persona muy mental cerebral claro entonces mi trabajo siempre es energía en el cuerpo bajar bajar hasta el cuerpo yo sé que hay personas que dicen pero deja que todos puedan ser quien quieren ser si alguien quiere mutilar su cuerpo lo puede ser si alguien quiere llamarse mujer lo puede como a ti no te afecta pero sabes a todos nos afecta lo que está pasando que estamos colectivamente permitiendo que que nuestro punto de partida que nuestra cosmovisión sea una que nace en la locura y no en la realidad y no en el encuerpamiento y no en lo físico y lo material y digo material de manera positiva no Jennifer Billick es una mujer que ha investigado mucho sobre los temas del transgénero y del transhumanismo y ella una vez dijo una frase que me impactó mucho de no están detrás de nuestro género están detrás de nuestro sexo porque con la agenda transhumanista nos necesitan como robots lo que quieren hacer es controlar el ser humano para controlar el ser humano hay que controlar cómo se reproduce el ser humano eso quiere decir que quieren controlar las mujeres nuestros úteros y crear básicamente una población que es androgynous como robots sin sexo como si fuéramos máquinas un poco menos desastro un poco más cortamos este es tratar al ser humano como robot yo pienso que si un hombre quiere vestirse con faldas y con ropa de mujer y eso le hace sentir bien está bien pero no es una mujer hay un chico que se llama Dylan que pretende ser una mujer en las redes y se pone faldas y maquillaje y dice cosas como muy tontas está como lo que está haciendo es burlarse de mujeres se me rompió una uña es un teatro es totalmente teatro pero alguien escribió si tener una vagina no te hace mujer porque ponerte maquillaje y una falda si te hace mujer no no están detrás no están detrás de nuestro género o no quieren nuestro género lo que quieren es nuestro sexo controlar la reproducción del ser humano es necesario para poder controlar la humanidad y en eso estamos y sabes es algo tan 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 grande y ya está pasando y aún así es como yo entiendo las personas que dicen ya pero eso es como un poco exagerado deja que las personas hagan lo que quieran vamos a tener muchos problemas con la generación más joven porque ellos crecen con tiktok y ven que es normal no ven que es normal pero no es normal es una enfermedad es like una una sociedad entera una humanidad entera que está yéndose a por la ruta anti vida entonces bueno eso eso es mi parte dos yo sé que hay muchas otras cosas y hay las personas que me podían decir pero dónde está la prueba no tú estás hablando de cosas eres un conspiracy theorist no te creo yo la entrevista a Isabella se llama tiene un podcast que se llama whose body is it yo puedo poner un link abajo a su podcast es muy bueno muy bueno tú puedes escuchar nuestra entrevista entrevista que está subtitulada y también puedes escuchar su podcast que es increíble entrevista un montón de personas sobre un montón de temas que tiene que ver con todo esto y bueno hay muchas otras hay muchas otras personas hablando de esto pero quería expresarme y sé que he hablado mucho he tomado pausas y vueltas y no sé si todavía estás mirando ese video pero gracias gracias por estar aquí y no soy una persona mala no tengo un mal corazón de hecho yo pienso que tengo un corazón muy bonito muy bonito y me importan mucho las personas y me importa mucho la humanidad y me importa mucho la vida entonces por eso tampoco pienso publicar muchos más videos sobre estos temas pero sí sentí la necesidad de de poner estos dos y bueno ya me voy de la cama te deseo mucha 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 fuerza y claridad en estos momentos de la humanidad se necesita se necesita ¿no? mucha mucha claridad mucha confianza en el cuerpo y en el corazón y en el cuerpo ¿no? como wow cuánto honro mi cuerpo y la tierra cuánto honro el diseño de la naturaleza el diseño fisiológico de mi cuerpo ¿cómo puedo honrar la vida con cada respiración que tomo? ¿no? con cada respiración que tomo estamos en algo grande y seguro que nacimos en este momento por una razón ¿cómo será el mundo para nuestros hijos ¿no? oh my gosh como una película de ciencia ficción o otro mundo porque me siento afortunada ¿no? he podido crecer sin celulares porque nací en 88 he podido ser he podido ser un ser humano antes de que llegue con demasiada fuerza la inteligencia artificial entonces los que todavía todavía los nosotros que todavía sabemos qué es ser un ser humano tenemos la responsabilidad de rezar por la vida y actuar por la vida en nuestro día a día por las generaciones que vienen ok gracias bye bye adiós gracias Gracias.